sabiendo que si la quiero es mi vida ella es mi gran amor si acaso tuviéramos que dejarlo a ver sería como un barco sin pibón si es que yo la que me lo gusta y yo que tanto la quiero no quiero pensar porque me matan los celos tengamos la calle amor que se cree y ahí tengo a mis niños que no paran de llorar no tengo para los reyes no tengo para comprar y yo me voy a pedir para hacer a los mis niños sus reyes ya y ahí y ahí y ahí que yo me voy con mi viejo ay 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 y ahí y ahí que yo me voy con mi viejo ay 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 y ahí y ahí que yo me voy con mi primo ay ay tengo fiebre estoy enamorado de un amor prohibido quisiera olvidarlo no sé qué me pasa que ya no comprendo que ya no comprendo dejo de fingir de los malos los buenos tengo una cabaña tengo una cabaña la visto yo solo la visto en el campo que se me están con mi viejo dentro del programa dentro del problema dentro del problema dentro del problema que se me están con mi viejo dentro del problema dentro del problema